Esta es la idea que me ha estado faltando para completar la relatividad. Aceleración y gravedad son la misma cosa. Y un astrónomo podría probarlo. Le he encontrado un astrónomo, se llama Fronky. Mi leva hace que la vida en casa sea insoportable. No todos los matrimonios duran para siempre. Es el tipo de hombre que queremos en la academia. Es un soñador, no un científico riguroso. Es una oferta oficial. La academia prusiana, pero no sé si pueda aceptar. No puedo volver a Berlín sin una respuesta. No puedo mudarme a Berlín, Elsa. Hay otras personas que considerar. Sobre todo a mis hijos. Solamente iría porque desearía estar contigo. Dinos. Einstein. Lunes a las 20.